La celebración de año nuevo está muy próxima y con la despedida del 2014 se acercan nuevos propósitos y proyectos a emprender y aunque muchos dicen ser escépticos por tradición o no, acudirán a diferentes rituales. Para atraer la buena suerte, los mexicanos recurren a un sinfín de ritos, desde las tradicionales 12 uvas para un deseo por mes hasta comer y lanzar lentejas para tener abundancia, entre otros. De acuerdo a María Clara Lugarinho, directora de Mercadotecnia del portal de internet Viva Anuncios, indicó que los mexicanos gastan aproximadamente 150 pesos en artículos relacionados con atraer la buena suerte en el amor, en el dinero y la salud en el año nuevo. Indicó que de manera específica, a través de vivaanuncios.com.mx, se ha observado que durante las dos últimas semanas del año, se incrementó la oferta y búsqueda de artículos como lencería roja, borregos de la suerte y hasta algunos servicios de limpias y rituales a domicilio. Entre los artículos más ofertados y buscados, tanto en internet como en mercados populares, como el tradicional mercado 23 de Cancún, está la ropa interior, borregos de la abundancia, artículos del Feng Shui e incluso servicios de limpia. ¡Suscríbete al canal!